Multas que en total suman 12 millones de dólares, monto en todo caso inferior al solicitado por la Fiscalía, recibieron tres cadenas de supermercados por haberse coludido para fijar un precio mínimo del pollo fresco. El fallo del tribunal deja abierta la posibilidad de nuevas investigaciones y las empresas, eso sí, anunciaron que van a recurrir a la Corte Suprema. Es la proteína más consumida por los chilenos. Al año comemos cerca de 35 kilos de pollo. Por ello la noticia de que tres de las principales cadenas de supermercados de Chile fueron multadas por coludirse para fijar un precio mínimo de venta, generó molestia entre los consumidores. Lo encontré como bien injusto para nosotros que consumimos el pollo independiente del tipo de marca que haya sido. Me gustaría que hubiera como una conversación con Belconfort. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multó con 12 millones de dólares a Walmart, Sencosud y SMU por mantener a través de sus proveedores de pollo un acuerdo para fijar precios mínimos de venta, al menos entre 2008 y 2011. Con ello, a juicio de las autoridades, las cadenas se favorecieron al eliminar cualquier competencia de precios, lo que por contrapartida afecta directamente el bolsillo de los consumidores. La colusión lo que hace es que ese precio no sea un precio justo, sino que sea un precio que ha sido fijado entre cuatro paredes. Y eso obviamente es grave. Los gremios empresariales como la CPC, la SOFOF y la Cámara Nacional de Comercio condenaron, con diferente intensidad, este hecho. El presidente Piñera por Twitter dijo que si la Corte Suprema confirma prácticas anticompetitivas sería extraordinariamente grave y deberán aplicarse las sanciones más severas en favor de los consumidores. Es un fallo histórico porque estamos hablando de un proveedor directo al consumidor. Yo, consumidor, voy al supermercado y me compro pollo. No hay un intermediario ninguno. Entonces, en ese sentido, es muy fuerte. Es muy fuerte porque el 92% de las ventas, no solamente de pollo, de las ventas en general, se hacen a través de los supermercados. De hecho, para los expertos, el fallo deja la puerta abierta a nuevas investigaciones. En enero de 2016, la Fiscalía presentó la acusación contra los tres supermercados. Para esta arista del caso Pollo, solicitó en ese entonces multas que sumaban cerca de 70 millones de dólares. El fallo conocido este jueves dista mucho de ese monto. Toma varias atenuantes y alcanza un total de solo 12 millones de la divisa norteamericana. Como servicio, estamos a la espera que se confirme este fallo por la Corte Suprema para interponer las acciones compensatorias, indemnizatorias que correspondan para que sean los consumidores los que reciban el beneficio que les corresponde después de que ha sido dañado la libre competencia y afectado el bocillo de todos los consumidores del país. A diferencia del caso del llamado cartel del papel confort, en Los Pollos, ninguno de los tres supermercados admite responsabilidades. Mediante comunicados, Walmart, Sancosud y SMU, por separado, anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema para revertir su condena.